Ya está, le voy grabando también Goes, vamos a seguir con esto Con los Yanmen, que ayer lo dejamos ¿Qué hicimos ayer? Describimos el aspecto Del niño que se suicidó De... también quedamos con la Profesora Sawa, que nos iba a contar Nos iban a contar Nos iban a contar Nos iban a contar cosas, pero alguien le amenazó Y ahora no quiere Nos atacaron los chinos Los Lyuman de Yokohama Creo que eran Y ahora vamos a hablar otra vez con la profesora Sawa Y eso Así que goes Y eso, mañana Mañana hay beta De Battlefield 2302 Y yo ya lo estoy Descargando, bueno, yo ya lo he descargado Le han amenazado con algo No voy a conseguir nada Si sigo insistiendo Me conformaré por ahora No a las fuerzas, eh Que te denuncie, cuidado Y eso Mañana lo probaré Si tenés Game Pass Ultimate Como incluye a Play Pues se puede Se puede descargar Me pregunto si esta foto De Mikoshiba fue tomada Donde encontraron el cuerpo Pues yo diría que sí Pero no lo sé Este es el lugar de Oesiri Hincho Si sigo en este caso He de investigar Cada rincón Pues para ahí Hincho Quien es Sugumo El hacker Me da igual Me da igual Me da igual Vale Vale Este un poco me le señale El mapa que yo vi para allá Vale Entonces tenemos que usar un taxi E irnos a otra ciudad A ver que descubrimos hoy Vale Vale Pues no Tenemos que ir ahí Vale Vale Vamos a ir más rápido Andando sin más No da tiempo O sea Mejor ir Corriendo sin más Que coger un taxi Tenemos que ir Porque no puedo Ahora sí Ahora Ay Hola Au ¿Qué haces idiota? El tema del monopatinete Me parece del monopatín Un poco mierda No es bien allá ¿Es aquí? Un edificio abandonado Cerca de Río Sakura Este debe ser el lugar Donde llano el cuerpo De Mikoshiba Ah pues yo pensaba Que sería en otra ciudad Vale Y Hincho será el barrio Y Hincho será el barrio Y Hincho La cerradura parece fácil de romper Pero aún es de día Y hay gente alrededor Debería de haber Debería averiguar Si hay otro modo de entrar Punto de acceso Pero cuánto Cuánto margen tengo yo De moverme Para Por ahí no puedo Miro para arriba ¿Nada? ¿Nada? Esa ventana está cerrada A lo mejor hay una ventana abierta Esta igual La ventana está abierta Pero no hay modo De llegar hasta ahí arriba Colarse por la parte delantera Parece imposible Voy a mirar la tela Por aquí Pero hasta dónde tengo que entrar Por aquí Una vaya rota Creo que puedo colarme Tendré que ir parte A la parte Tendré que ir Tendré que ir Vale Hay una errata Le falta una A Tendré que ir A la parte trasera Del edificio Le falta una A Si por la fachada No puedo Tendré que improvisar Venga vale Deja ya mirar la Vaya Ah pues entonces Está muy cerca Del instituto Tío Entonces está muy cerca Del instituto Entonces es normal Que causara Tanto Que sea más Otra ventana abierta Me colaré por ahí Necesito algo Con lo que impulsarme Para subir este Y a ver si encuentro Alguna cosa Algo encontrarás Tonto Algo encontrarás Esto Algo para impulsarme Esto que es Escombros Escombros No para impulsarme Yo que sé Cógete una valla A una A una tubería Si lo estás haciendo Todo el puto rato Tío Pégate a una tubería Y ya está Que he visto Que he visto He visto algo Pero no Como su puta madre Bueno Not this happens ¿Qué tal? Ah coño Una puta puerta En serio Nada Cerrado Ojalá estuviera abierto Nada Que tengo que ver Si hay alguna ventana abierta Hostia Que puta mierda ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Ah Trote a los cojones Imbécil Tonto eres Si Si Eso estaba Lo he visto He visto El 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 Nintendo Directo así por encima Para ver El ACG de Sora Y tal Y Está guay Una pena Que no haya sido El jefe maestro Puedes pasar por estas zonas Empezando a correr Y pulsando B En el momento exacto Mira Con los pisos Persia Ni voy a leerlo Ni voy a leerlo Soy un gamer Un gamer de esos No creo que aquí tenga nada Que ver El racismo O sea Aquí no creo que No creo que tenga nada Que ver Son más bien pues Intereses O que Que les ha compensado Tienes que les compensan más O lo que sea Porque por ejemplo El de Minecraft Steve Steve de Minecraft Llegó Y es de Y es de Microsoft No creo que sea nada De eso Un solo personaje Pues Ese El que acabo de decir Steve No está tan bien Ezio No hay un personaje De Assassin's Creed También Igual me equivoco Pero no ha habido También un asesino En Smash Bros Este pues No sé por qué Pensaba que había habido Alguno Me sonaba Me sonaba Qué exagerada La animación De saltarte Pero hubiese sido La hostia Ejefe maestro En serio Hubiese sido brutal De hecho En ese trato Ahí estaba De hecho En ese trato Ganaba más Microsoft Que Nintendo En el trato De salir El jefe maestro En Smash Bros Ganaba más Microsoft Que Nintendo Pienso yo Si Yo también Lo hubiese comprado Yo también Lo hubiese comprado Esta mancha oscura Tiene que ser sangre Parece que el cuerpo De Mikoshiba Estaba aquí Este edificio Está en las ruinas Es como si hubieran Olvidado Hubieran Olvidado De morirlo Escombros Hay que maduras En el suelo Y en la superficie Hay una especie Hay una especie De polvo rojo Se ha añadido Información Vale No habrán añadido Ni información nueva ¿No? Tendrían que marcar La información nueva Tendrían que marcarla Tendrían que subrayarse Ah vale Ah vale Está aquí Vale No Yo no tuve Ni el de Wii Yo no tuve Ni el de Wii Wii U Es de Wii U En las más vuelos Es de Wii U Que entonces lanzaron La ultimate Esas flechas Deben haber indicado La ubicación del cuerpo El asesino Lo tenía todo preparado Ah es de Wii Pensaba que era de Wii U Y después lo portearon A Switch Como hicieron Como han hecho Con el 70% Del catálogo Este edificio Coincide con el de la foto Y que se iba a seguir vivo Cuando lo trajeron aquí Es decir No es que trajeran el cuerpo Sino que aquí Cometieron el asesinato Ah el policía Viene alguien Mierda Tiene que volver La poli justo ahora Y como cojones Sabe si eres la poli Si la poli Pues eso Yo pensaba que era el de Yo pensaba que era el de Wii U Estaba buscando los baños Vaya por dios Claro Ahora somos Sospechosos De alguna forma No pasará nada Pero claro Si Watanabe Joder Otro nombre Watanabe policía Watanabe policía Watanabe policía Otro nombre No no por favor No me interesa A no ser que sea Importante Watanabe policía Watanabe policía Watanabe policía Watanang Hostia, no se ha cazado ¿No? 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 ¡No, no, no! ¡Shoramente! ¡Es la verdad! ¡Es la verdad! ¿Por qué eso? He salido elammate de la marea. Empecé a la prensa de la comisión, entonces, hay que saber lo que alguien dijo en la prensa de la tribuna. Es un hombre como un hombre. Si le consiguiera hablar y le echara a la gente, eso no es. Debería que hay que parar. La abogada del pervertido Ah, claro Que eran sus abogados Así que estos poids se reunieron con Saori Para hablar del incidente de Hara Saori creo que es la chica La chica está tímida Del bufet Es usted muy inteligente Pues no sé por qué En resumen La policía de Kanagawa Es la policía local Y la jefatura es la policía de Tokio ¿Y qué? La policía de Kanagawa Es la policía local Y la jefatura es la policía de Tokio O sea, como que no tienen jurisdicción Y Hincho estaba bajo la jurisdicción De la policía de Kanagawa A la que pertenece El detective Watanabe Pero la policía de Tokio Les quitó La jurisdicción Por estas por encima Pues menuda excusa de mierda Claro Claro Lo que tiene que hacerle el propio policía Lo que tiene que hacerle el propio policía O sea, oye, es un asesino Es lo que sea, pues Creen por culo, o sea Intentar taparlo es... Eso me parece la hostia, tío O sea, que no... Sí, claro, porque no, cojones Es que es lo suyo, tío Es lo suyo, eso de la... De que... Esto va a ser una pérdida de tiempo Pero quiero sacar información a estos pobres Entonces no será una pérdida de tiempo Será mejor que colabore con ellos Y les dé algo de información Vale, lo de esto lo van a saber Esto lo van a saber Estas dos cosas las van a saber Esto evidentemente no Voy a decirles las dos cosas estas Y después les decimos lo último No, no, espero que no... No, no, espero que no... Bueno, le voy a decir directamente a la buena Le voy a decir directamente a la buena No vaya a ser que se enfade el... El tonto pollas este ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi.Cosima.Hiro. El lugar está aquí. ¿Porين se han matado? ¿A dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si. Ya estáis, me çıkamos en una caja De no tener una caja De no tener una caja De no ser potencia De no tener una caja Entiendo. Te lo sepamos ¿Qué es eso? la mujer de la foto la foto del cadáver o sea él piensa que hay varios asesinos esto tuvo que ser dos meses después de su muerte el cuerpo estaba bastante descompuesto la tigera conductora hostia dos meses después dos meses después de la muerte se puede seguir sabiendo que había comida en el estómago dos meses después una hora después de que desayunara le tiraron el paraíso y después le bajaron la garganta el día que desapareció lo secuestraron cerca de su casa lo mataron aquí desde las después de las 7.30 exactamente o sea Ehara tiene tiene cuartada el cabrón tiene de los dos cómplices son tres cómplices son cuatro en total son cuatro en total nada más que él no participa en el asesinato es tan poco nervioso ehara es el padre ehara es el padre así que vamos a hablar con el padre vaya con el poli nos acabamos de conocer y ya casi me ha convertido en su topo en fin supongo que yo hago lo mismo sí pero sí es un al fin y al cabo te interesa a ti también porque si te interesa saber el asesinato o sea te interesa hablar también con Ejara tampoco o sea no solo lo haces por él sino también por ti o sea no creo que haya problema tengo la oportunidad de conseguir información relevante preguntaré las pruebas que reunió la policía preguntaré por las pruebas que reunió la policía ¿puedo preguntarle todo? me gustaría preguntarle todo me gustaría preguntarle todo vale la causa de la muerte no voy a preguntársela porque se supone ya doy por hecho de momento doy por hecho que es rajarle la garganta ¿vale? así que vamos por el eliminatorio de las más importantes propietario de este edificio aunque bueno es una pregunta básica ¿no? da igual da igual aunque lleve dos años así si la muerte del crío al que él del que él abusó fue hace cuatro años eso alguien con un poco de paciencia te compras un edificio dos o tres años un poco de paciencia no significa nada el tiempo en este caso pero bueno ¿qué más podría preguntar sobre las pruebas? el estado del cuerpo ya eso ya lo tenía roto los dedos de las dos manos yo lo veo más bien a no ser que estuviese metido en la Yakuza cosa que no creo yo igual lo primero que se me viene en la cabeza es simplemente que gente amigos de de Hara el crío al que al que hizo bullying querían vengarse y lo torturaron yo es lo que haría vamos eso de las quemaduras ¿qué es lo que haría? ¿qué es lo que haría? No, no, no. ¿Cuál puede ser el motivo, tío? O sea, ¿cuál puede ser el motivo? Claro, porque el primer sospechoso... Claro, el motivo es ese. El motivo es como el primer sospechoso de la muerte del que hizo bullying a su hijo. Y provocó su suicidio. El primer sospechoso va a ser el padre. Pues claro, si tienes coartada, ya no eres... A cierto punto ya no eres sospechoso. Así que ahí está. Ese es el motivo. ¿Causa de la muerte? Bueno, esto no os va a decir... Hora de la muerte. Entre las 7 y media y las 12 del 7. Obligaron a Mico Shiba a comer. ¡Causa! 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 7 de octubre 3 semanas y tanto, joder se estuve, tiene 3 semanas, el padre tengo ganas de hablar con el padre a ver, pregúntale esto que no va a haber nada relevante le cortaron la garganta una herida mortal mira, lo típico ya está soy el homicida mira, esto ha aparecido de nuevo oh, no me he fijado en la secuencia en la secuencia no me he fijado en el cuchillo mmm, no me he fijado en el cuchillo similar a un cuchillo no tengo más preguntas, señoría no, no me he fijado en el cuchillo no, no me he fijado en el cuchillo no, no me he fijado en el cuchillo no, no, me he fijado en el cuchillo no, me he fijado en el cuchillo nene todos, sin embargo, no me he fijado en el cuchillo y dePERLOR all guna el sentido No hay nada de comer antes. ¡Oye! ¡Yadami! ¡Dios! Es preterminado No puedo No puedo Variar mucho Lo que es la dirección Es prácticamente automática Patadas Durante una persecución puede desaparecer El camino Pelota Toma En fin, estos japoneses Ay Eso podría haberle dado Hijo de puta Quieres dejar de correr Hostia, que puto cansino Dios Hemos estado toda la noche corriendo tras él ¿Por qué? ¿Por qué nos han visto? ¿Por qué? Creo que solo se ha visto un lugar de descarga En la zona de descarga Se ve a ver ¿Es verdad? Ahora, estoy en contacto con los dos de aquí Así que estoy en contacto con los dos de aquí ¿No? No es un lugar de descarga ¿No? Y tuve el cojones a ver si super dice. Y tuve el cojones. Y tuve el cojones a ver si tuve el cojones. No es el instituto de Seryu. ¿De dónde no están? ¿De verdad no están relacionados con el Kiven de ningún modo? ¿De verdad no están relacionados con el Kiven de un Kiven de un Kiven de un Kiven? ¿De verdad no están relacionados con el Kiven de un 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 Kiven? No, cuando no están relacionados con el Kiven de un Kiven... Dios, mil pesetas Toma guantazo, gilipolle Totito Vale, vámonos a... Cuando usar la serpiente El estilo de serpiente se centra en ataque rápido y contraatacar Funciona genial contra enemigos armados No me acuerdo de eso Desvilla total Vale ¿Cómo pudo ver? ¿Cómo pudo ver? Consejos ¿Ayuda? Estilo del tigre El estilo del tigre es equilibrado y está diseñado para peleas uno contra uno Cuenta con una gran variedad de maniobras ofensivas, defensivas y evasivas Vale El estilo de la gruella El estilo de la gruella es evasivo y se centra en el control del adversario y de la movilidad Con este estilo los ataques de Yagami tienen un alcance mayor y puede golpear a varios enemigos a la vez También permite esquivar varias veces consecutivas y hasta puede combinarse con habilidades aéreas Con el paso de los años Yagami ha perfeccionado total Usa para abajo para alternar entre ellos Gruya quedó para mantener ahora ya grupos de enemigos numerosos Peleas uno contra uno Pensado para contraatacar a niveles armados Vale Vale, pues a ver si me acuerdo A ver si me acuerdo Gruya Varios enemigos Tigre O sea, azul Varios enemigos Rojo Un enemigo Verde Enemigos con armas A ver si me acuerdo Eh Varios enemigos 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 Eh, he escuchado un gato Ah, pensaba que podía interactuar con ellos Pues nada Pinchazos y quién lo hizo ¿En serio? ¿Otra misión de mierda? No me obligues, tío ¿Habéis visto el primer ángel corporativo Y pinchazos telefónicos? En efecto Nuestra empresa está pasando por una crisis Alguien ha filtrado información confidencial a la competencia ¿Han encontrado algún micrófono oculto? Pero por casualidad después Contotamos a un detective para que inspeccionara todo el edificio Y él encontró cinco más Por lo visto, últimamente es algo común en Nijincho Esa comidilla de chatter Será cosa de algún detective Sin escrúpulos No me diga Así que haya detective corrupto Así que hay un detective corrupto por la ciudad Quizá debería investigar lo que pasa A ver qué dice No, no quiero No quiero Es obligatorio Me cago en mi puta vida Es obligatorio Me cago en Dios ¿Dónde tenemos que ir? Busca pinchazos Ah, bus Eso era aquí Sí, esto era Buscar por palabra clave Dispositivo de escucha Ahí lo tengo Pues no es para allá Sí, es obligatorio ¿Qué remedio? ¿Qué remedio? ¡Pumas! 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 Ese ya no se tiene que preocupar Por los exámenes Es aquí Comida saludable Cada restaurante Da, da, da Da, da, da Pero es que no quiero comer No quiero comer ¿Pero esto cómo? ¿Directamente? Pedir Creo que obtenen muchas experiencias Y me peleo con alguien Ah, mira Obtenemos PHs extra Ah, mira Pues de puta madre, tío De puta madre Vale ¿Dónde cojones es? No era aquí No era aquí Lo de las escuchas Espera Ay, no es más arriba Es aquí Ah, es arriba Ah, coño Pensaba que era ahí Joder Lo del monopatinete este El monopatín ¿Qué cosa más? ¿Es de la escuela esto? Así que encontraron Aquí encontraron al responsable De pinchar teléfonos Menudo gentil Ya he dicho Que vengo a buscarlos No a colocarlos Ah, vale Ah, vale Es el hacker Joder Relasté la señal De un aparato de escucha Así que vine a echar un ojo ¿Tú eres el detective? ¿Quién te ha contratado? Los detectives tenemos un código de confidencialidad Muy estricto Pero admito que esto no pertenece A un caso oficial Sino que es curiosidad pura Así que ¿Curiosidad pura? Esa es la excusa que pondría el pinchador Tío, cállate Anda Van a arrestar a Subgumo Este guardia de seguridad Me está acusando de Llenar el de Ciudad de Micrófonos La Ciudad de Micrófonos ¿Conoces a este tipo, eh? Sí Somos amigos de hace tiempo Dice la verdad Es detective Y jamás se dedicaría A hacer cosas así de turbias No sé si puedo fiarme de ti Así que no soy de fiar, eh Uy, pues es normal Voy a dejárselo claro Uno de estos dos Una de estas dos Voy a usar una de estas dos Yo supongo que valdrán ambas, ¿no? Voy a decantarme por esto Voy a decantarme por esto No, no digas que es abogado ¿Es abogado de verdad? O sea, ejerce ¿Puede ejercer? Parece una bala, eh ¿Es abogado? Ah, je, je, je Bueno, entonces la cosa cambia Todo solucionado Perdone, eh Que tengan un buen día Entonces cualquiera puede Cualquiera que tenga una cosa así Ya está Tendrás que verificarlo Yo que sé Llama Llama para verificar el número de abogado O algo, tío Que puede ser falso Menuda mierda de polideas ¿Qué pasa? ¿No es la primera vez Que el tema de los pinchazos telefónicos Causa alboroto aquí? Pues sí Supuestamente hay un detective Emihincho Que ofrece sus servicios Con muchos fines Y ninguno legal Sí, he oído hablar De ese detective corrupto ¿Es el pinchador El que quería atrapar El guardia de seguridad? Eso parece Este individuo ha realizado Encargos muy deshonrosos Para sus clientes Como ayudar a causadores Y usureros A encontrar a sus víctimas Por ejemplo Debes ser una persona horrible Ningún detective honesto Aceptaría que le deshace Estoy completamente de acuerdo El hecho es que Este hombre Utilice el título de detective Me repatea Por eso vine a investigar Pero han terminado Cusándome Del acto Al que pretendía poner fin Que eso es de la mía Un consejo No pongáis esa cara Ni te ríes como un chalado Cuando estés trabajando ¿Vale? ¿Y si continúas La investigación en mi nombre? Usa esto para lastrear señales Candestinas Cosecha un humilde servidor Cosecha de un humilde servidor Esa placa de abogado Es tu llave maestra Un detector Y dices que detecta señales Candestinas En efecto Puede detectar cualquier artefacto Que emite una señal sospechosa Hasta unos cuantos metros De distancia Micrófonos Cámaras adultas Etc Hay una señal detrás De este edificio Quizás deberías buscar De donde proviene Ok Esta actividad Te permite rastrear Las fuentes De las señales Electrónicas La luz parpadea Que el parpadea Indique la proximidad Del detector Al dispositivo Que emite la señal El indicador parpadea Parpadeará en verde Cuando estés mirando En dirección a la fuente Cuando la señal Sea más fuerte Acércate Y descubre Que la produce Que la produce Accede a la aplicación De detectar Vale Ok Tenemos que irnos Para atrás O sea Podemos pasar por aquí Gracias Gracias El monopatinete El monopatín Es una Es una mierda Hostia Que cosa más mala Ah coño Y se puede saltar Que un lado A ver Artilugios Detector Oh Este coche Emite una señal Extraña A lo mejor Han colocado Un micrófono En el coche Le gusta Le gusta mi coche O que pasa Sois malos Soy Yagami Detectives Ah lo Un detective De verdad Me llamo Motoya Ogami Y soy Disca Hostia Hostia Están Hostia Están Y si esto está relacionado Con la historia principal Y entonces están 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 escuchando Si yo soy sincero Adulo a los misterios Desde que era niño Los detectives me fascinan Pero no No creo que vaya a estar relacionado Con la historia principal ¿No? Jamás pensé que conocería Uno de esos De este modo Y bien Sobre detective ¿Qué problema tiene con mi coche? ¿Se trata de un caso? ¿Algo misterio Que por aquí cerca? Parece que Parece que Se está transmitiendo Información de una forma Vícita Por la ciudad Recientemente Así que estoy Investigando el asunto Por algún motivo Su coche emite Una señal bastante extraña Oh ¿Cree que me han puesto Un micrófono? Depende ¿Ha tenido alguna conversación En él Que no Quiera que salga la luz? Claro Cuando hablo de los próximos Cruces con mi secretaria Y cosas así Cuando me la tiro Y esas cosas ¿Cree que alguien Me ha estado espiando? ¿Con qué motivo? ¿Con qué motivo? ¿Con qué motivo? Podría ser Me deja echar un vistazo A un fiscal ¿Con qué fin Querían Eh Espiar a un fiscal Señor Ogami Creo que he encontrado El origen de la señal Pero si es de Masuyama Su hija ¿No? ¡Dios! La secretaria Chaval Mi secretaria Masumaya Masuyama Pagarás por este Sordito delito Fuera de mi camino Cuatro ¡Oh! ¡Dios! Cuatro ojos Eso es discriminatorio A la gente con gafas ¿Sabes Kung Fu? ¡Qué suerte la mía! ¿Qué? ¡Jiji! 50.000 Lo siento Es que Me pagaron Entonces ya está Entonces no pasa nada Entonces no pasa nada Si te pagaron ¿Quién? ¿Fue el abogado Fue el abogado ¿Fue el abogado del acusado? Sí Eso me dijo el detective Que trabajaba Que trabajaba para ellos ¿Un detective? Debe ser el Detective Malintencionado Que se ha convertido En la comidilla De la ciudad ¿Puedes describirnoslo? No sé qué aspecto tiene Solo hemos hablado Por teléfono Y tampoco hicimos Videollamada ¿Y qué me dices De su voz? Su acento ¿Había algo característico? Pues no lo sé Era bastante callado Y hablaba más bien poco Tengo más o menos Claro que es un hombre ¿Grabaste la conversación? No Me dijeron que no lo hiciera Mierda Con lo bien Que nos vendría Algún tipo de prueba Ah no ¿Te dijo su nombre Por algún casual? No Solo dijo que se dirige Solo dijo que dirige La agencia ilegal De detectives Menudo caradura No se da con chiquitas ¿Cómo has podido Aceptar un soborno Masuyama? Me ofreció 3 millones Era imposible resistirse Madre mía Madre mía ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo? Masuyama Nos vemos el lunes Me parece que Masuyama va a acabar De patitas en la calle Y tendrá suerte Si no termina Entre rejas No, de hecho Tendría que Si no entre rejas Entre una multa Que se le cayeran Los pelos Porque vamos Que se lo hubiera pensado Antes de poner un micrófono A su propio jefe ¿Quién podía imaginar Que había un detective Corrupto en la ciudad? Aunque no lo hayamos encontrado Parece muy ocupado Así que seguro Que pronto tendremos Noticias subidas Parece que Hinchel está sufriendo Una plaga de espionaje ilícito Y creo que mi detector Super útil Vale Es otra fuente De misiones secundarias Vale En este caso Utiliza el investigador Bus o para Bus para Los televisores Y los móviles Se verán afectados Si estás cerca De dispositivos encubiertos Interesante O sea que Si filtro por ruido O algo similar Podría encontrar Un dispositivo De escucha En los alrededores Eso es Hay una probabilidad Muy alta De que haya víctimas Al otro lado De esas cámaras O micrófonos Ok Vale Era otra mision de mierda Para introducir otra 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 cosa secundaria Más misiones secundarias Más misiones secundarias Vale Tenemos que ir Para Un taxi Por atrás Joder Me cago Oh Una ardilla Oh Espérate Es una ardilla Es una ardilla Con una oreja puesta Espérate Igual es el símbolo De los espías Estos Igual es un símbolo De Encargos No Artilugios Vector Pensaba que sería Como tenía una oreja Si sabéis Como espiando Digo Oye Igual Igual es Pues no Joder Me cago en dios No 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 te me cages Anda No te me cages No No te me cages Anda No te me cages A ver ¿Dónde está el taxi? ¿Dónde está el taxi? Sí ¿Dónde íbamos otro día? Ayer Otra ardilla Ah, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí hay una ardilla Pues no Joder, menú una mierda, ¿no? Pues entonces no va a ser nada Algo será ¿Qué? Sí. 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 OK. Pues vamos para allá. Hostia, tío, que mierda de calidad tiene el móvil, ¿no? Esto va a haber un momento en el que se va a liar, ya verás. Se va a liar y no voy a entender nada. Me ocuparé del resto de mañana, es hora de recargar pilas. Va a haber un momento de la historia, seguro que va a empezar a salir un montón de información y no me voy a enterar de nada. A ver un momento, voy a abrir aquí, así. Descansamos aquí. Dios, pedazo de altavoz, ¿lo habéis visto? Joder, pedazo de altavoz, es enorme. Pedazo de altavoz. He de reunirme con el Oshino en la sección de Ikebukuru, es el mejor que coja un taxi. Mirad, es altavoz, miradlo. Mirad esos dos altavoces, chaval. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Ch. ¿Dónde tenemos que...? Aquí está, está. Toc, está haciendo Ikebukuru, primera anida del andén, 1.24 AM. Qué barbaridad. Sí, es el que se va a hacer. En el caso de la pandemia, Eihara se hacía que se había despegado. Sí, sí, es así. Eihara se había despegado a la persona que se despegó a la espada de la espada de la espada de la espada. En este cap, el hombre de la espada de Eihara se hacía que se despegó a la espada de la espada de la espada de la espada. Es él decidiendo atacar. Joder, ahora que lo veo parece bastante sospechoso. Es verdad, es el único que no tiene traje. Entonces lo veía en general, este de las espadas están en la espada de su casa. Así que está pasando. Si, en este momento tendremos en ese momento, esta de una hora elegir a su víctima y que bukuru es famoso en tokyo por lo concurrido que es las cámaras no tendrían casi ningún punto ciego y que bukuru existe todos los nombres que existen que se dicen aquí existen o y a 19.6 g en el Henrique VEhara se envió a la policía a la policía de nada y se llevaron a driving a la policía de Sincuza ¿Eso que es un hombre de blanca? ¿es un cacero ¿es un hombre? Sí, era madre de María y sigui Soy de Mami y Ui. Es un hijo de 6 años de su madre y además de que tenemos 2 personas de la policía disponibles en un montaje de arma que se ha encontrado ¿Y por qué le pega un guantazo? ¿Y no hace nada, tío? ¿Girateo algo, no? No sé Digo yo, ¿girateo algo, tío? ¿Dale un guantazo, grita o algo? No sé Estaba una tan asustada que no podía pedir ayuda Pues era bastante gilipollas Eh, no me copies, eh A ver en qué cae, eh A ver en qué cae ¿Puedo sacar algo en claro echando un vistazo alrededor? Pues no lo sé, vamos a ver Aquí es donde Jara hizo el trabajo sucio ¿Qué más debería aún probar? Veamos, ¿dónde estará la cámara de seguridad que grabó a Jara? Las cámaras de seguridad de los vagones deben estar por encima de las puertas Eso Una cámara de seguridad que graba al interior del tren Se instalaron para disuadir a los sabones o por lo menos para identificarlos Ahí está Solo eso Sibuya Ok, eh, nos discapen, gracias por pasarte, tío Que vaya bien No sé cuánto lo has dicho Pero Te grazas de chisoropaintería en la mano ¿Qué pasa, él le arrancó la ropa o qué pasa? Joder Evidentemente todo eso está provocado, es lo que quería Eso es lo que quería Ah, eso es lo que quería Ah, eso es lo que quería Sí Eso es lo que quería No, no, no hay ningún documento de seguridad No hay ningún documento de juramento No hay ninguna No hay ningún documento de la violencia ¿Verdad? ¿Hay ningún documento de la violencia que se publica en televisión en televisión? ¿No? Sí 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 Mira El caso de los ejércitos de Ehara es el que estábamos en el descanso del camino. Ah, es cierto. Hay un cuadro de grabación de la casa. Cuando el caso de la situación, los ejércitos de Ehara se desplazaron en la calle. Se desplazaron en la calle. ¿Y esta distancia? Es de alrededor de 100 metros. Ehara y los detalles se han ido rodeando a la gente. Está bien, que la tía corriera lo mismo que él Lo dieron por ahí, aviso me cuando veas una cámara Está aquí, ¿no? Parece que hay más cámaras allí Están tanto lejos Tendré que olvidarme de marcarlas por ahora Y mirar primero las que hay por aquí Ahí hay otra Me falta alguna ¿Esta? ¿Esta es una cámara? No, esta no es una cámara Esta Ahora a buscar las cámaras que hay aquí, ¿no? Acá hay otra Acá hay otra Acá hay otra No, esa se queda afuera Acá hay otra Me falta otra Me falta alguna Me falta alguna igual esta La que he visto antes No, esta está vista ya Me tiene que faltar a la... Esta ¿Puede ser? Esta Esta Otra cámara Otra cámara Otra cámara Os quiere quitar Os quiere quitar gente, coño Gente bajita Os queréis quitar de medio Hormigas Que no os veo Me falta que no os voy a quitar a la... Me falta alguna ¿Esta? ¿Esta? En la vista cenital de la estación a la hora del delito Ejara se bajó del tren sobre las 9.12 del 7 de octubre Cuando se bajó, corrió en la edición de la flecha Después, unos transeúntes lo atraparon Cada una de las zonas naranjas representa el campo de visión de una cámara de seguridad Eh, ¿hacia dónde va esto? Hacia... Puedo que... Puede que... Que hubo... Que hubo un momento en el que dieran... Es que no sé hacia dónde va esto, la verdad No sé hacia dónde va esta... Esto, la verdad No... No sé No sé cómo cojones va a acabar esto ¿Hay algo que deba tener en cuenta mientras se observa esta vista cenital? Pues no tengo ni puta idea Hostia, está muy alto, ¿no? Creo que he subido el problema sin querer ¿Quieres callar, coño? ¿Quieres callar, coño? ¿Quieres callar, coño? Eh, Jara y la víctima se bajaron aquí y el tren llegó a las 9.12 de la mañana La víctima tenía agarrada la mano de Jara, pero este logró zafarse Después, trató de huir La parte con puntos de la flecha indica que hay un punto ciego en estas cámaras En ese caso, no pudo haber ninguna grabación de Jara corriendo por aquí Esta flecha muestra el recorrido de Jara y la víctima Va a la zona de desembarque hasta donde pillaron a Jara El sitio donde los tansegúntes atraparon a Jara Alguien grabó el suceso con el móvil Es lo que se conoce como imágenes de testigos Seguro que los canales de televisión pagan por estas cosas No sé ¿Pueden ser cómplices de alguna forma o no? Sí O sea, los dos ya se habían visto ya ¿Qué es lo que se llamó a Jara? ¿No? ¿Qué es lo que se llamó a Jara? No sé Pero yo no me cuesta ya Yo no sé Eso es lo que se llamó a Jara No sé Eso es lo que la gente le dijo Porque yo no tenía que preparar Pero si no lo sabía Porque yo no quiero Cómo me explicar Por eso Amigo ¿No? Por eso A mí No sé No sé Por eso No sé Goto. No, no, no. No, no. He ido a las escenas del crimen de Mikoshiba y de Hara. Creo que he estado en todos los sitios necesarios. Saori. Sí, claro. He ido a las escenas del crimen de Mikoshiba y de Mijincho. Yijincho. Yijincho. Vamos a encontrar a un testigo o algo. Alguien que hable que no sea la profesora Asawa. A un compañero. Tiene que haber algún compañero. Yo qué sé. Tiene que haber algún compañero. Mikoshiba y Hara. Sí, creo que ya he visto todo lo que tenía que ver en los escenarios del crimen. Ahora solo me falta ir a hablar con la profesora Asawa para averiguar qué le pasó a el hijo de Hara hace cuatro años. Ah, vamos a volver a intentar hablar con la... con Hara. Con... con Asawa. Vale. Dios. Joder, que pillan unas a más fuertes. Una cosa. Bueno, te voy a... a merendar, ¿vale? Hablar con la profesora. Hablar con la profe. ¡Ay, vea de! ¿Como un secuestro? ¿Crees que la... le insertan despertivos a la gente? ¡Ay, no, 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 no! Pensaba que era otra cosa. Pensaba que era para una misión secundaria que empezamos ayer. Pero no, 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 es... es otra. Es otra, es otra. No, no quiero hacer otra. Vamos a hablar con la profe. ¿Está ahí? Sí, está. ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Y si el hijo ¿Y si Mikoshiba pertenecía, era hijo de alguien influyente y quisieron taparlo? Eso quisieron taparlo. Por eso, desde el instituto, lo taparon. ¡No! ¿Me mientes? Poco lo hicieron. Poco lo hicieron. Sé que esto no es nada agradable para ella, pero está relacionada con estos hechos. Poco lo hicieron. Tiene información que necesito conocer antes de ir a hablar con el Jara. No fue su prioridad objetivo. ¿Cuál fue entonces su prioridad objetivo? Entiendo. Entiendo. Se refiere a que, claro, si tu fin es vengarte, ya lo has matado. No tienes por qué anunciarlo. ¿Sabes? O sea, lo matas. Dejas ir el cadáver, pero no. Lo matan. Y avisan a la policía. Avisan a los bomberos. Y él lo dice en un juicio. En un juicio en el que le acusan por... De pervertido y tal. O sea, su fin no era matar. O sea, su fin era matar, pero quería que todo el mundo lo supiera. O unas personas en concreto. Dime lo que tú piensas. ¿Eres retrasada o qué? Coño, no me digas que hay pruebas o no. En serio, qué pesada con las pruebas. Es que ella no dice que no fuese una buzón. Ella no dice que Mikoshiba no fuese una buzón. Dice que no había pruebas. Que a veces no hace falta pruebas para saber una cosa. Dios, esos edificios. Toshiro es el Kirill que se suicidó. En el momento en el momento en el momento en que... El chico se suicidó. El chico se suicidó. Y lo que escucharon, muchas veces. Y si, el chico se suicidó. Y luego... El chico se suicidó. El chico se suicidó. Mico, el chico se suicidó. y la hija de puta diciendo que no había pruebas su putísima madre ¿Qué? Cuando me quedé en el día de la casa, me quedé en la casa de Toshiro. Me quedé en la casa de la comida, me quedé en la casa de la mañana. Y cuando te quedé en el día de la tienda, me quedé en la escuela. Me quedé en la cama y me quedé en la cama. ¿No te veía el resultado? ¿Has visto que no había visto eso? A poco más, los profesores... Estaban en los alumnos. Entonces, yo... le informé a los profesores de los profesores. Todo lo que he escuchado a Toshiro. El profesor es un profesor. Era un profesor más grande que yo. El profesor es un profesor. Y yo estaba diciendo esto. El profesor es un profesor ya está. El profesor es un profesor que yo no sé. El profesor es un profesor que la universidad no es tan bueno. Es decir, el profesor es un profesor que me ha estado. Toshiro, lo que se agrega. Es decir, creo que... No lo comprendí Pero si eres una profesora Mira, de verdad Si eres profesora, ¿qué cojones te vas a comprender ahí? Los cojones Una polla como una olla Buen momento, la verdad Buen momento, buen momento Después del suicidio, él quería preguntarle Oye, ¿estás acosando a este chico? La verdad es que es el mejor momento El mejor momento Para hacer algo es después Hace cuatro años, la profesora Shawa Se enfrentó a Minkoshiba por su detestable comportamiento Después de que él quería se suicidar, claro Porque iba a sacar penas notas O algo, ¿no? Aunque ¿No? ¿No? ¿Qué es eso? Hombre, tú tampoco hiciste gran cosa, eh No me vengas aquí tampoco Que no me venga aquí tampoco de... De tal, porque ella tampoco hizo gran cosa Más allá, o sea, después de ver esa escena No haces nada siendo profesor Vete a tomar por el culo O sea, no haces nada, tío, lo siento, pero no No, no está a uno A ver quién es ese profesor. Vamos a hablar con ese profesor más tarde, ya verás. Antes de que los chicos de la escuela, no se han confirmado que los chicos de la escuela, no se han confirmado que los chicos de la escuela. ¿Qué es eso? En el mundo de la escuela, hasta el edificio de los niños, ya que han sido muestros de 300 personas. solo el 3% de los suicidios de adolescentes por acoso me parece extremadamente bajo ese porcentaje me parece extremadamente bajo yo diría que es bastante más elevado pero ¿y te amenazaron o algo? ¿o qué te dijeron? te amenazaron con ¿no? con quitarte el trabajo o algo no lo entiendo no lo entiendo vamos a ver viene el profesor hijo de puta que quiere ocultar el acoso viene con el abogado del colegio para decirte que no testifiques y te dicen lo que ellos hicieron con los cuestionarios entonces ¿qué te impide? ¿qué es lo que te impide no seguir testificando? y además acusarles a ellos de lo que te están diciendo no entiendo ¿qué es lo que? o sea ¿no le amenazaron? ¿no le hicieron nada? es que no entiendo no entiendo ¿por qué cojones no...? no entiendo ¿y qué? eso no cambia nada ¿y qué? joder y 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 pero con qué la guancionaron ¿eh? y 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 Pero aquí viene por ejemplo Aquí viene por ejemplo Creo que es lo que pasa al principio ¿Os acordáis del grupo este Del grupo de 5-6 Abusones que están pegando a la chica Que están burlándose de la chiquilla Al principio del juego Que todo el mundo se calla Los compañeros se callan Pues esto es más o menos similar Esta tía podría haber dicho Fuiste testigo De la escena que has contado Que viste a este huyendo Y escondiéndose y estaba sangrando la nariz Y viene el otro Buscando al tal Evidentemente lo primero que piensa es Está pegando, está escondiéndose este tío Este chiquillo Pues tío Cuenta esa escena Cuéntala ¿Por qué cojones no la cuentas? Es que no tiene ni un puto sentido No tiene ningún sentido Y posiblemente si ella hubiese testificado Otros profesores U otros alumnos Habían Le habrían seguido Yo creo que ahí están buscando el símil De este caso Tiene el pequeño símil Con el caso De la chica De la chiquilla esta De coda Que hasta que uno no salta El resto No se atreve tampoco A decir nada En contra de los abusones ¿Sabéis a lo que me refiero? Un momento ¿En qué parte de la historia De Hara se entera De que me os iba a acosar a su viejo? Cierto Supongo que Lo notará Lo notará Y o O contrató a alguien A un amigo A un amigo o algo Durante el juicio No quedó claro Si sería capaz de asesinar Ahora a otra persona Igual Igual algún amigo De De su hijo 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 Hostias 13 años en coma Bueno No sé yo si se osvida Pero Joder Mitzru-kun Aún El hijo De su hijo De su hijo El profesor sabía que lo acusaba. Normal. No es que lo que pasa. Si sucede que lo tiene que ser el profesor, es el primer lugar de las Miko柴. Creo que es el profesor. Yo pensaba que era un profesor que no estaba en ese sentido. Yo estaba buscando un profesor para poder decir que no estaba en su profesor. Lo estaba en su profesor. Pero yo no podía hacer nada. Pudo hacer algo Pudo testificar Aunque no tuviese pruebas Me da igual Que barajas que tu puesto peligra Pues entonces ya, vale Que prefieres priorizar tu puesto de trabajo Hostia, entonces por haber acusado Aunque no tenga pruebas acuso Entonces ya cada uno Ya prioriza, pero Empiezo a entender todo lo que sucedió hace cuatro años Creo que estoy preparado para interrogar a EJAR Debería volver a Yokohama 99 Y descachar No sé ¿Cómo es el instituto? Que yo me hago un puto yo aquí Por aquí, ¿no? Mira, coño Más que nada, joder Porque Es profesora, tío Es profesora Su deber es Es proteger a los A los estudiantes Pero están en el colegio Y no me toquen los cojones Cuando no están en el colegio Por supuesto que no Pero estando en el colegio Son responsables O sea A mí no que vengan con tonterías Son responsables De lo que le pasa a los críos Dentro del colegio Así de sencillo Hostia ¿Cómo se llaman? Tienen nombre estos perros Ahí Estos perros japoneses Tienen nombre Pero no me acuerdo cómo Has perdido a tu dueño ¿Qué me vas a dar? Otro dispositivo Por fin conoces El famoso Delectivo Sabueso y guincho Disculpa Se ha hablado De un perro muy particular Que merodea en las calles En busca de Casos de Que resolver En cuanto le esquía Un aroma De un misterio O un problema Avisa a la gente cercana Para informar del incidente Vale Esto es otro dispositivo Otra cosilla Más cosas secundarias Me recuerda a Masawa ¿A Masawa es la profesora? Este aquí el misterio Que rodea a este canal Está bien adiestrado Y es obvio que el ejemplo Y es el vivo ejemplo De la salud Nadie lo ha visto Escarbando en la basura Y nada parecido Teniéndose en cuenta Es evidente Que alguien lo cuida Aquí está En serio Vamos a sacarlo a pasear No me jodas Estoy a topo Con el clúter Vale es obligatorio A ver Hoy no me toca A mi lider ¿Cómo? Hoy no me toca a mi liderar el caso Vale Sigue el perro detective ¿Puedo correr un poco? Sí Podemos ir a paso ligero Estoy yendo donde Me dice el perro ¿Esto eres tonto perro? ¿Qué te pasa? ¿Dónde cojones? ¿Qué es caballo? Vamos a ver Chucho Vamos a ver Si sigue al perro Pero es que no me ¿Por allí? Aquí quería extraerme Qué faina No sabes cómo dar Cómo dar con ella No Me dijo que esperase aquí Y volvierse a buscarme pronto Y volvería a buscarme pronto Ay señor Esto pinta mal ¿Algún problema? Un detective de Camurocho Su madre le ha dicho Que espere frente a estas instalaciones Y ya lleva aquí un buen rato ¿Instalaciones? Sí Las instalaciones principales De nuestro orfanato Y esta Ostras Vaya por Dios Que el endoja aquí No tiene pinza De que la madre vaya a volver Vale Eso Lo están hablando Frente al crío El chico tenía sobre Tenía este sobre Cuando vine A preguntarle Sobre qué pasaba ¿Es una carta? Joder el ojo Cuiden de Shushuke Por favor Por favor Que a Shushuke No le falte de nada Es un niño estupendo El chifra del helado De plátano Es mi mundo Joder Pedazo de carta Androna a alguien Sin ningún motivo aparente Es una forma de tratar A un ser humano Shushuke ¿Verdad? ¿Cuánto hace que se fue tu madre? Más o menos una hora De ser así Podría seguir Podría seguir Por la zona Yagami ¿Verdad? Has dicho que eras detective ¿Podéis buscar a su madre? Me encantaría Pero Oye ¿Te dijo tu madre Dónde iba? No sé Ya ¿Y cómo se llama? Mikann Mikann Shibuya Tampoco puedo hacer mucho Con esa información ¿Qué pasa? ¿La carta te ha llamado la atención? Ah sí Que la olisque ¿Qué no? Si el pred Es tan buen detective Como dijo Sukumu No he perdido nada Por probar A ver Aquí por ejemplo En el jacuzzi Aquí hay un minijuego Ah Tiene deudas con la jacuza Venga Mikann Mujer Entra Que se prostituye Tu hijo se llama Suzuki ¿No? Tienes que hacerlo por su bien ¿Y prometes que le darás su parte? ¿Verdad? Por supuesto Querida Siempre y cuando pagues Lo que debes Y más te vale No hacer nada sospechoso ¿Eres la madre de Suzuki? ¿Me equivoco? Mikann ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? He venido a buscarte Después de que este perro Me llevara hasta tu hijo No espero Me encontrarme también con este Pero me hago una idea De la situación ¿Te la ha traído un perro? Apuesto a que vives tanto dinero Que este capullo Intenta hacerte trabajar En algo repugnante El resto de tus días En un burdel O algo así Algo parecido Que bueno Es el pan de cada día En Camurocho ¿Dónde trabajo? ¿Dónde trabajo? Eres hombre Ah, vale ¿De cuándo estamos hablando? ¿Y qué intereses le cobráis? Nos pidió 50 de los grandes Así que sí que debe 9 millones con los intereses ¿Piensas pagarlo tú o qué? No he visto la taifa Más desolvidada en mi vida Vale Parifa Más desolvidada en el desolvidadaτιg Dios, sí que quita el porrazo fuerte, tío, ¿eh? ¡Oh, hostia! No le he dado ese... ese golpe. ¡Hala! Ya es cobrado. No. ¿Quieres que te explique por qué tratar a la gente como mercancía es ilegal? ¿Qué? Soy abogado de PRI y de Derecho y estaré encantado de aceptar tu caso. Su caso, perdón. Nos sentamos y charlamos un rato. Menuda mierda, tomar por saco. Entonces ya está. ¿Cómo has llegado a esta situación? ¿Mikan? Suzuki sigue esperando en el orfanato. Pensaba que no volvería... que volverías a recogerlo. Me dijeron que si no me iba con ese hombre venderían a mi hijo. Te asustaste tanto que los obedeciste. Sí. Me siento miserable. Sí, lo eres. Así se las gastan los usureros. Objetivo es presionar hasta que la víctima ceda. Y cuando te das cuenta, les pertenece. Conozco a una abogada de Kamurocho que estaría encantada de ayudarte. ¿Quieres que te la presente? Mamá, has vuelto. Lo siento, lo siento mucho. O sea... Que se quede en casa, ¿no? Que se quede en nuestro piso. Yagami, tengo que pedirte un favor. Te pagaré si hace falta. Encuentra... A Rampo por mi... ¿Quién cojones es esa masagua, tío? Rampo, el antiguo escritor de novelas de misterio. Uy, perdona. Así se llama nuestro perro. Aunque también le pasiona el misterio. A veces se escapa de la casa... ¿Quién cojones es este, tío? ¿Quién cojones es esa masagua? No me acuerdo de quién es a masagua. Deja que te mide una foto. ¡Ah! ¡Amasagua! ¡Ah, la chiquilla de las... La chiquilla de los misterios! ¡Ah! ¿Es lo de los misterios? Sí, ¿no? Siento que ya has tenido que cuidarte, Rampo. ¡Rampo! ¿Cuántas veces tengo que decirte que no salgas a pasear solo? Parece que le caes bien. Suele ser más precavido con los extraños. ¿O puede que tenga un sidero en su colega profesional? De hecho, lo he adiestrado desde que era un cachorro para que me ayude con las investigaciones. ¿A qué te refieres? Bueno, cuando era pequeña leí un libro sobre una detective que tenía un perro y le ayudaba a resolver un caso. En cuanto me lo acabé, empecé a distraer a Rampo para que me echase una pata a la hora de resolver misterios. Así que ese es el motivo por el que siempre olisqueas los problemas. Intentamos que no salga de casa, pero siempre se las apaña para escaparse. Y no tienes problemas con las protectoras de animales y la policía. Sí, demasiado. Lo han capturado más de una vez y es a mí quien le toca ir a recogerlo y pedir disculpas. Por desgracia ya estamos entre los de la protectora. Pero él no muerde e intenta ayudar a la gente, así que son muchos más permisivos con él de lo que debería. Ok. Irá a coger al perro ella, ¿no? Debería llamar a Rampo la próxima vez que necesite su oficio en una investigación, aunque no hay garantías de que acude. Vale, que es como un próximo otro dispositivo, ¿no? A veces a la aplicación del perro detective en Artigur... Vale, justo. Lo típico, ¿no? Lo típico, ¿no? Ya tenemos más de 200.000 Jens No, 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 no. No se llevan muy bien, ¿eh? Va a haber un momento en el que van a colaborar, se van a llevar mejor, pero de momento... No, no, no. Este juez... mico shiba es un psicópata mico shiba es un psicópata ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Puedo darle otra vez? Quería ver si podía darle otra vez a la pelota ¡Ah, mierda! ¡Qué cipolle! ¡Tu puta madre, chino! ¡Oye, tío! ¡Oye, tío! ¡Coño! ¡Está quieto, hostia! ¡Que dejes de correr! Joder, con el chino Está hecho para que lo pilles ¿No? Para que lo pilles cuando se le acaba la vida ¡Ah, mierda! ¡Ahí! 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 aquí peleas en Leica Dragon este escenario es un escenario de pelea en Leica Dragon a ver Chino un montón de chinos estás en Chinatown, ¿no? no me contrataron para quitarte la vida hostia, menos mal que no lo han contratado para matarnos, ¿eh? menos mal, el Lobezno este el Lobezno versión china Teso líder de las Máscaras Blancas trabajo vino de lo alto de la organización ah ah, peleamos contra el tesoro uno contra uno vale son usa armas así que vamos a usar el estilo el estilo el estilo de la serpiente que guay mira el top hay para ahí este a ver, si me voy a esquivar oh, qué puta oye, que le voy a defenderme ah, joder ah 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 ah, era rojo era un ataque rojo con todos los ataques rojos no puedes curarte hostia puta voy a haberle dado ahí a la AI vale nos mata nos mata la piada de él nos mata no Dios, con una cuchilla el cabrón con un kunai un kunai chino me ha matado entiendo que lo mejor es la de no sé siéntate coño uy, que poquito he quitado ahora no no entiendo que haces contra esos ataques contra ataque fuerte no sé cómo evitarlo un esquive normal RB más A o algo así oye me cago en tu puta madre con los cuchillos no sé no sé uh, lo he esquivado acércate, acércate, acércate ah, mierda ¿por qué no podía hacer nada, tío? hostia es que no tengo pociones no, no tengo pociones no me quedan más pociones solo tengo tres solo tengo tres y curan poquísimo oye, me cago en tu putísima madre el chino de los cojones no, tío, me matan ya estoy a la mitad de vida, coño mucho peor que antes mucho peor he cago en tu madre y el chino de los cojones el chino de los cojones no el chino de los cojones y el chino de los cojones además de hojas nada bueno teníamos tres pociones pequeñas aunque sean pequeñas obvio que las he usado porrazo bien ahora mejor ahora vamos mejor ay dios entrepier vale ya está es jugar un poco más defensivo con este modo con este modo es jugar un poco más defensivo dándole a LB y ya está no es tan el otro detective ¿no? ah vale no 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 porque correr porque no les porque no les damos una paliza y ya está ok ah vale pensaba que íbamos a irnos de verdad no 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 ¡Suscríbete! ¿Puedo cogerle? ¿Te puedo coger? ¿Así? Bien Ah, vale ¿Qué más? Es como una pequeña parte de huir Oye, te quieres mover, gilipollas Te quieres mover Lo mismo es que nos matan Vale, estaba probando una cosa, ¿vale? No me jodas, tío Le he dado a esquivar Le he dado a esquivar, tío No Le he dado a esquivar, tío Venga, sí Venga, no te pares, anda Le he dado a esquivar Oye, ¿por qué cojones te quedas siempre ataturdido? Gilipollas, tío En serio Joder, siempre Te dan un golpe y ya te vuelves Y se queda quieto, tío ¿Qué haces? Por un golpe, tío Joder Tío, se queda quieto Un golpe se queda Tío A lo gordo, a lo gordo, a lo gordo ¿Es el gordo? Sí, es el gordo Sí Toma Qué gordo Qué gordo, chaval Adiós ¿Vienen más o...? ¿Por dónde hay que huir? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por dónde hay que huir? Ah, por aquí No, no No Hostias ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! que eso de sangra que me desangro ¿no? cuando estoy sangrando es que me desangro que me desangro que me desangro oye que estoy andando que me he defendido que se cagan al compañero que exagerado bien hay que comprar pociones hay que comprar pociones medianas que con las pequeñas curan muy muy poquito curan demasiado poco queréis más queréis más y no quieres volver a ver ¿qué pasa? a ver dime top bye bye ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿Qué te parece? ¿TESSO? No, no está nada más de la la historia. Me gusta mucho. He. Me agradecer. ¿Cómo? ¿Te acuerdas de agradecer a los que te ayudan a hacer un cargo de tus empleados? No, no me gusta mucho. No hay nada más興os, pero por eso... Si, si te vayas a otro lugar, te lo he dicho. Si te vayas a llegar a este pueblo, te lo harás. Si te vayas a otro lugar, quizás te vayas a quedar. Pero... Vaya bien. Parabusa. Sukumu es el hacker. ¿Es hora es? Vale, pues voy a guardarlo. ¿Hoy qué es? ¿Martes o miércoles? Hoy es martes, ¿no? Sí, es martes. Hoy es martes. Pues nada, ya seguimos mañana. No hemos terminado el capítulo 3. ¿El capítulo 4? El 3 o el 4. No lo hemos terminado hoy. Hoy no lo hemos terminado. Ayer terminamos dos capítulos y no lo hemos terminado ni uno. Y eso que hemos ido bastante a la... Hemos ido a historia, salvo dos cosas obligatorias que son de relleno para introducirte dos estilugios nuevos. Que son el detector y el perro detective. Pero hemos ido a sacar la historia, así que... Mañana seguiremos. Sí, vale. Pues nada, gente. Nos vemos mañana. Que paséis un buen día. Buenas noches. Y hasta mañana. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.